¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¡Al habla Rock! Bienvenidos a un vídeo especial al canal, la primera vez que hago este tipo de vídeo. Bienvenidos al Preguntas y Respuestas Especial 600 suscriptores, 600 rockeros que... Bueno, en este momento creo que son unos 680 los que tengo, a lo mejor cuando suba el vídeo tengo 675, no lo sé, porque estos días está sube, baja, sube, baja, sube, baja, que no se sabe qué va a pasar. Pero bueno, ante todo, en primer lugar, Gerald os da la bienvenida. Muchas gracias a todos los que estéis aquí viendo el vídeo. En segundo lugar, quería pediros un poco de disculpas porque he tardado demasiado en hacer este vídeo que se supone que debería de haberlo hecho mucho antes de lo que está hecho. Y en tercer lugar, agradeceros a todos los que habéis participado, porque bueno, no voy a poner todas las preguntas que me habéis hecho, pero bueno, pues agradeceros eso, a todos vuestra participación y también no solo en el Preguntas y Respuestas, sino en el canal en sí por vuestras aportaciones diarias y bueno, las aportaciones en general que hacéis en modo de visualización. Vale, en primer lugar, la primera pregunta que vamos a hacer es una pregunta que me está realizando Dryaneats, arroba le gaming gourmet, que dice, cuando estás malo, eres de los que vomita en el váter y caga en el bidé, o de los que vomita en el bidé y caga en el váter. Vale, Dryane, tocayo, llevo aproximadamente 5 años sin ponerme enfermo y la última vez que me puse enfermo pues no ha sido tampoco nada del otro mundo, ha sido una simple gripe sin más, con lo cual creo que ni vomito en el bidé, ni cago en el váter, ni vomito en el váter, ni cago en el bidé. Ah, bueno, sí, cagar en el váter sí que cago. Vale, muy bien, pues nada, seguimos con la siguiente pregunta que es un 3 en 1 que me hace rocamaro81, es arroba rocamaro81 que dice, ¿qué edad tienes? Bueno, tengo 30 años recién cumplidos casi. ¿Mejor juego al que he jugado? Pues uno de los juegos que más me ha gustado, más me ha impactado hasta el día de hoy, ha sido el Zelda, el Zelda de la Super Nintendo, A Link to the Pass creo que se llamaba, y bueno, de nueva generación pues luego contestaré cuál fue, pero bueno, es ese. ¿Y a qué me dedico? Pues bueno, yo he estudiado ingeniero de telecomunicaciones y actualmente estoy trabajando en los, bueno, como técnico audiovisual y me encargo de ciertos temas de ese ámbito, temas en los juzgados, ¿vale? Luego tenemos por otro lado la pregunta que me hace Verónica, es arroba Nick y Luigi, que bueno, son dos, tres preguntas, perdón. Una es el juego favorito, que ya lo, mi juego favorito en sí no es el juego que más me ha impactado. Mi juego favorito es Bloodborne, es un juego que me ha sorprendido muchísimo cuando lo he jugado, era más o menos lo que me esperaba, pero bueno, ha sido uno de los pocos juegos que he rejugado y que seguiré rejugando. A día de hoy he jugado tres vueltas y seguramente al final me haga una cuarta vuelta más para jugarlo. Dice, ¿cuál fue tu primera consola? Pues mi primera consola fue un clon de una Atari que se llamaba una Super 2600, creo que era. Y bueno, en esa poco jugué porque era bastante crío, bastante niño y bueno, tampoco es que me dejaran mucho. Y luego después de esa ya tuve la Super Nintendo NES, la SNES, que es la consola, digamos, que considero como mi primera consola porque en esa sí que me he echado muchos vicios, tanto yo solo como con mi padre, con mi tío, etcétera, etcétera. Luego dice, ¿qué te llevo a subir vídeos a YouTube? Pues bueno, simplemente tenía el gasto de los videojuegos porque yo los videojuegos los iba a comprar igualmente, tuviera el canal o no. Y me habían puesto recientemente, cuando empecé el canal, la conexión de internet, de 300 megas de bajada y 30 de subida, porque hasta entonces tenía 5 megas de bajada, a veces ni llegaba. Y ese fue el principal detonante, la conexión a internet. Bien, me pregunta luego de Barba también, dice, ¿qué propósito tienes para terminar en este año? ¿Cuántos suscriptores quieres conseguir? Bien, este año estamos en el 2016 todavía, así que, bueno, la meta, hombre, me gustaría superar mil suscriptores. De hecho, espero que así sea. Vamos, no creo, no sé, según está creciendo el canal, ya estamos casi en 700, espero superar esos mil suscriptores antes de final de año. Y luego tenemos ya para casi acabar, ¿vale? Vamos a hacer tres más, que tenemos la de volátil. Dice, si hiciera un juego de tu vida, ¿qué género te gustaría que fuese? Pues, hombre, me gustaría que fuese el género que me gusta a mí, que es este tipo de juegos RPG, action RPG, que son los que más me interesan. No sé si estoy investigando bien todo o no, la verdad, voy a dar otra vuelta, porque como estoy leyendo y tal, no me entero. Y eso, y bueno, hipotéticamente, ¿en qué juego me gustaría vivir? Pues, yo creo que en ninguno, porque todos los juegos en los que he jugado tienen partes bastante macabras que no me interesaría vivir en ninguna de ellas, la verdad. No sé, quizás el de Zelda, el de A Link to the Past, estaría guapo, no sé, por el rollo del... A ver, ya era el móvete. Por el rollo de que están ahí en el pueblo, tal, no sé, parece que no hay mucha guerrilla y tal. Interesante eso. Vamos a ver si hay algo más. Luego tenemos por otro lado la pregunta que me hace Hireblade46, me dice, ¿de dónde eres? Pues bueno, soy del mismo sitio que tú, petardo, y lo sabes perfectamente. Soy de Villablino, de un pueblo que se encuentra en el norte de León, pegadito a Asturias, zona montañosa, un valle precioso con unos 10 años, 10.000 habitantes en total, el ayuntamiento aproximadamente, quizás algo menos, y bueno, con una altura de 1.000 metros que tiene montañas a su alrededor que llegan a alcanzar los 2.100 incluso. Y como os digo, bueno, para acabar ya tenemos una que es, que dice Javi, ¿cuál es el vídeo que más te gusta de tu canal? Que me lo dice arroba malder77. Pues el vídeo que más me gusta de mi canal es complicado de decir, pero sí que te puedo decir uno de los que más he disfrutado, y es que es el capítulo, si no me equivoco, número 15 de Uncharted 4. Lo he disfrutado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y luego dice mi colega arroba maxen9119, es maxengamer, que si la comida asturiana es la mejor del universo. Universo escrito con H y con B, aposta, porque él es así muy simpático. Y bueno, pues no sé si es la mejor del universo o no, pero desde luego que la fabada no está nada, pero que nada, que nada mal. Me encanta. Una buena fabada con chorizo ahí bien preparado, con una buena morcilla y con un buen trozo de lomo jamón, siempre, siempre, siempre. Es muy, muy, muy interesante. Y nada gente, pues hasta aquí hemos llegado por hoy. Espero que os haya gustado este Preguntas y Respuestas. Ya para finalizar de todo este vídeo, informaros que el canal va a cambiar un poquito a nivel de frecuencia de subir vídeos. Será un canal en el que empiece a subir aproximadamente durante este mes de junio cuatro vídeos a la semana, que será domingo, lunes, miércoles y jueves. Y luego en el mes de julio y agosto pasaré a tener tres vídeos en el canal a la semana, que será lunes, miércoles y jueves. Os iré informando, pero tenerlo en cuenta. Desde el día de hoy hasta que finalice el mes, vídeos domingo, lunes, miércoles y jueves a las nueve de la noche. Y julio y agosto y seguramente primera quincena de septiembre, vídeos lunes, miércoles y viernes, perdón, lunes, miércoles y jueves a las nueve de la noche. Sin más gente, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de este Preguntas y Respuestas, haber conocido un poquito más de mí. Y bueno, pues si os gusta y os apetece podéis suscribiros al canal, que seréis bienvenidos. Muchas gracias a todos y saludos rockeros. ¡Chao!